El piloto michoacano Antonio Peñaflor sobresalió con su segunda victoria consecutiva dentro del campeonato mexicano de rallies de regularidad que se celebraron en Valle de Bravo en su segunda fecha, el cual se llevó a cabo la semana pasada, pero los resultados se dieron a conocer este miércoles por la noche. La primera fecha se desarrolló en Morelia dentro de las actividades de la Expoferia Michoacán 2015 y la tercera se verificará en Cuernavaca, Morelos. El michoacano fue acompañado por el copiloto Ángel Velázquez de México. En esta justa intervinieron un total de ocho naves pertenecientes al Club Automovilístico Morelia. En el tercer lugar de la división de expertos también se hicieron presentes Saíd Aguilar y Blanca Mora de Michoacán.